¡Vamos por una ya! ¡Vamos por una ya! Una especie de disturbio, bueno pues, lo que provocó una intensa movilización policíaca en el lugar y bueno pues al parecer esto es debido a que se acabaron las vacunas. Esto es lo que causó molestia y algunos de estas personas, bueno pues, sí estaban enojados porque pues muchos de ellos dejaron de ir a trabajar para venir a hacer las filas correspondientes para realizar esta aplicación. Pero lamentablemente esto no va a suceder porque solamente hubo un número determinado de dosis, las cuales ya se acabaron. Quiero mencionar que esta misma situación no solamente se presentó sino también en el módulo del DIF en la región 94, donde también, pero pues ahí al parecer no hubo disturbios. Aquí hubo uno que otro, molestia, insultos y bueno pues obviamente algunos refieren que se hubo apedradas, pero la verdad no se ha podido confirmar si hubo alguna persona lesionada o algún daño que lo amparé como tal. Bueno pues no sé si lo alcanzaron a escuchar, algunos dicen que vinieron desde las 8 de la mañana y no pudieron cumplir su dosis. Bien pues como ustedes pueden observar, una gran cantidad de agentes de la Guardia Nacional son los que se encuentran a cargo de la seguridad de este módulo y bueno pues también obviamente ante la movilización, ante el reporte, el número de emergencia, bueno pues provocó que una gran cantidad de agentes de la policía Quintana Roo se dieran citas desde el lugar. Bueno pues se aproximaron para ver qué estaba sucediendo. Hola qué tal Fermín, hola qué tal Fermín, pues sí en efecto algunas personas todos los dejamos para el último, pero pues lamentablemente pues obviamente el número de dosis que se mantiene hasta el momento, bueno pues al parecer se terminaron, se acabaron y bueno pues algunos dicen que vinieron desde las 8 de la mañana, tuvieron que faltar hasta su centro de trabajo porque en algunas, la verdad es que hay algunas empresas que requieren esta vacunación como parte de un requisito para poder continuar trabajando. Obviamente pues hasta el momento no se ha registrado ningún tipo de despido por ese tema, pero sí hay empresas que se solicitan las dos, las copias de las, o por lo menos una fotografía de las dosis ya aplicadas y bueno pues obviamente pues algunos, este destino vacacional bueno pues se distingue porque es una zona dedicada a la empresa turística. Bien pues hasta el momento no se registraron lesionados ni de especie de daños, así que vamos a esperar a ver en qué va a terminar esto, aunque al parecer pues ya hace, muchos se están procediendo a retirarse con calma y hasta el momento es lo único que hay. Bien pues por mi parte eso es todo, nos desconectamos para transmitir más adelante y mil disculpas, esto salió de imprevisto, estamos en el lugar, en el hospital general, se reportaron disturbios, pero hasta el momento no se reportó ni personas lesionadas ni daños al respecto. Bien pues por mi parte es todo, nos vemos en la siguiente grabación.